Los estudiantes continúan en resistencia en donde aún vulneran la autonomía en las universidades, dijo Marjorie Duarte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Bueno, seguimos en la lucha por la defensa de los derechos estudiantiles. Creo que siempre nos golpea la situación de que no podamos regresar a las universidades. La reciente resolución que nos dio la licenciada Ramona Rodríguez, donde continúan las expulsiones firmes, una violación, continúan las violaciones y los jóvenes seguimos luchando. Desde el 2018 hay varios estudiantes que no están estudiando. Hay otros que se han integrado a universidades privadas, pero comenzando desde cero la carrera. Entonces, continúan las violaciones. Hablamos de 144 estudiantes expulsados, de los cuales la mayoría no ha podido continuar su estudio. Bueno, pues con lo de la pandemia, pues la vulneración de ir a clases sin las medidas biosanitarias, la mascarilla, el uso del alcohol. También pasaron a la modalidad en línea, donde tanto docentes como estudiantes no están acostumbrados a utilizar este medio. Y continúa el proselitismo político. Entonces, continuamos con esa situación que vulnera la autonomía universitaria, vulnera la ley. Y los chicos que están todavía en las universidades, hay varios que han mencionado, han mencionado a nosotros un estudiante del UNAM Managua que está en un proceso disciplinario ahorita por participar en las marchas del 2018. Duarte recordó que próximamente los estudiantes realizarán en señal de protesta la denominada Marcha de la Burla, esta vez de manera virtual. Bueno, nosotros como jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia seguimos en resistencia. El 29 de octubre tenemos una actividad que se llama la Marcha de la Burla, ya es la tercera edición, en la cual estamos invitando a todos los nicaragüenses a que puedan postear mediante sus redes sociales memes, imágenes, que se vistan para que demuestren, burlándose del gobierno, una cara del nicaragüense resistencia. Recordando a nuestros antepasados que fueron el huehuense, que es una obra cultural y llena de arte que estaba en resistencia. ¿Entonces se llama Marcha? La Marcha de la Burla. Esta inició en el 2018 con jóvenes del UNAM León, en el cual decidieron organizar una marcha, ellos se disfrazaron y comenzaron a burlarse de esa manera del gobierno. Sátira política. Nosotros reconocemos que estamos en dos situaciones completamente delicadas como nicaragüense. Uno, la dictadura y dos, pues la pandemia. Es por eso que este año hacemos el cambio de la marcha física a la marcha virtual. Por eso hacemos este cambio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.